En este tiempo ya hablábamos la posibilidad de realizar colonias de verano, campamentos, como dicen, lo de colonias es como muy local de aquí de Cataluña, campamentos de verano, ¿vale?, para chavales de nuestra entidad. Y hasta ahora, pues, ha sido, lo hemos intentado con algún convenio que hemos firmado, pero la verdad que ha sido como muy difícil, ¿no? Y nosotros hace un año que llegamos a Conquedén, Víctor empezó a hacer deporte adaptado. De hecho, ya conocía la existencia de Conquedén por la familia español, que estaban encantados y más de una vez me lo habían dicho, ¿no?, de veniros a Conquedén. Y, bueno, llevamos un añito, he conocido la filosofía, creo que tienen una visión muy abierta de la discapacidad, ¿no? Y nosotros también nos interesa esa parte, ¿no?, como hemos hablado también esta mañana con los adultos, ¿no? Estamos, MPS está muy focalizada, como habéis visto esta mañana, en el tema médico, ¿vale? Pero luego hay una parte también muy importante, que más allá de la enfermedad hay vida y hay que hacer cosas. Y es muy importante, sobre todo, la sociabilización, el deporte y que estos chavales tengan autonomía y puedan tener un camino hacia la independencia, cada uno dentro de sus posibilidades. El acuerdo de Conquedén está claro que somos pocos dispersos. Es difícil el tema del deporte, pues, si no eres del área de Barcelona, es muy difícil. Pero, bueno, a través de Conquedén también podemos buscar entidades que hagan un trabajo similar, ¿no?, porque es súper recomendable el tema del deporte adaptado. Y nosotros vamos más en la línea de las colonias y las estadas autónomas, que ya os iremos informando, pero la idea es poner en marcha este tipo de vacaciones, que, bueno, aquí entra la MPS también para poder ayudar a las familias, porque es evidente que una familia de Valencia no va a venir a dejar al niño y se va a ir, eso está claro. A partir de aquí, pues, vamos a empezar a trabajar cómo podemos, también a través de Conquedén, hacer proyectos conjuntos, ¿no?, para financiar este tipo de colonias y nosotros, desde MPS, ayudar a las familias. Acabamos de firmar el convenio, está todo en una fase muy iniciática, así que es verdad que también vamos a promover las charlas relacionadas con, pues, todo lo que sean temas comunes de interés del deporte, la autonomía, discapacidad en general. Ya os iremos informando, dando pasos. Para nosotros es una etapa nueva, pero que también queremos, pues, como muchas entidades, ¿no?, hacer esta línea, como hacen también en ASEN, que aquí está también Andrea, ¿no?, esta parte que es muy importante, ¿no?, la sociabilización de los chicos y chicas, pues, con discapacidad, en este caso, con MPS o algún síndrome relacionado. Como vamos, fatal de tiempo, lo vuelvo a decir, yo me quedo aquí, no voy a explicar nada más, tampoco había preparado presentación. Y, bueno, para muestra, un botón, como dice el refrán, por eso hemos querido que Judith, que lleva ya años, ella es experta ya en Conquedem, porque lleva muchos años, cuatro o cinco participando en las estadas, en las colonias y en todo, porque también decir que Conquedem...